ahí viene ahí estamos concejales están midiendo también ya bueno continuamos con el consejo municipal ya el último punto que teníamos en la observación número 2.5 la número 632 de fecha 22 de febrero del 2021 en el cual el solicitante es el señor Ricardo Collao Venegas don Ricardo Collao buenas tardes le damos la bienvenida hola un gusto buenas tardes eh consejo municipal señor alcalde señora Juanita un un agrado muy bien gracias eh entonces para vamos al al punto sería la observación número 632 ya para ir por parte eh le damos la palabra a Juanita y después bueno vamos ahí con don Ricardo más o menos para para ir comentando y vamos clarificando para describir la observación correcto sí eh solicita modificar densidades y alturas máximas de la ZU7 de 100 habitantes por hectárea a 220 habitantes por hectárea y de siete metros de altura a 14 metros respectivamente esa es la solicitud la comisión indica no se acoge en virtud de que la imagen objetivo del proyecto de modificación del plan regulador comunal de los vilos considera la necesidad de mantener la estructura de la trama urbana tradicional con normas urbanísticas que no permitan cambios ni tipologías de altura de edificación así como también resguardar la existencia de áreas con baja intensidad de de ocupación de uso de suelo eso sería para la primera ok eh le voy a dar la palabra a don Ricardo Collao para que nos nos comente el punto de vista de la observación don Ricardo eh y después bueno vamos comentando ahí con los concejales las observaciones las opiniones que tengan le damos la palabra con respecto a ese punto muy amable señor alcalde mire como primera cosa eh no es una crítica eh sino que hoy día se me avisó de esta reunión a las once veinte de la mañana vía teléfono eh vía telefónica eh porque desgraciadamente me mandaron ayer un mail eh citándome a dicha reunión el cual no me llegó a mi correo sino que desgraciadamente se desvió a los correos no deseados eh por lo tanto eh hoy día en este momento me encuentro en desventaja porque nosotros tanto como familias y como inmobiliaria contamos con un equipo técnico el cual sostiene y nos no no nos tiene al tanto de todos los cambios que nosotros deseamos vamos y son los solicitados antes de poder eh solventar eh nuestras peticiones porque mi equipo técnico no está y ufa eh de las once y cuarto de la mañana me tuve que venir realmente a Santiago no alcancé a llegar ni siquiera sino que estoy en mi casa ya eh en un tramo largo y como te digo no no estaba preparado porque se supone o suponía que esto se avisaba con gráfico y un equipo técnico eh el el cual sostiene todas las peticiones eh debido a eso no sé si es posible que que se pudiese cambiar la fecha para que estemos eh todos eh formalmente eh acorde a a lo que me habéis visto este consejo sí eh ok Ricardo sí mire eh vamos a acogiendo digamos la 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 solicitud lo hemos conversado acá con los concejales y concejalas y y no hay no habría problema de de postergarlo para una próxima eh reunión de manera que efectivamente usted pueda también contar con el equipo que en todo caso que es eh la metodología que hemos implementado con cada una de las personas que han hecho observaciones al plano regulador por la idea es que precisamente eh se pueda eh eh digamos eh revisar en la profundidad y tomando en cuenta digamos todos los elementos eh para el juicio correcto del consejo municipal entonces en ese sentido eh muy probable que la próxima semana ¿Cierto? Que lo que pasa es que esta sesión es extraordinaria nosotros la fijamos eh relativamente en un periodo corto de de tiempo eh no así las sesiones ordinarias que son todos los miércoles los primeros tres miércoles del mes pero para que más o menos se prepare eh sería para la próxima semana eh Ricardo ya así que ahí le vamos a estar avisando el día y la hora para que se pueda conectar junto al equipo técnico ¿Le parece? Perfecto, muy agradecido por eh por la diferencia que han tenido para con mi persona y le agradecería por favor que si pudiese ser con cuarenta y ocho horas de anticipación porque dentro del equipo técnico eh tengo eh nuestro equipo está conformado por don Roberto Moris que es urbanista y por varios arquitectos eh con lo cual podemos sostener y poder eh aseverar porque nosotros estamos pidiendo ciertos cambios o modificaciones a al al nuevo plan regulador también a su vez quiero acotar felicitar a todos los los nuevos concejales y bueno siempre tener los mejores para bienes para con ustedes y siempre van a disponer de la disposición completa la veinticuatro siete de tanto la familia como las inmobiliarias para poder cooperar con el municipio. Muchas gracias. Muy bien Ricardo estamos en contacto eh eh ahí lo lo citamos digamos con eh la debida antelación eh dicho esto estimados concejales y concejalas le agradecemos a todos y todas así que nos veríamos para una próxima oportunidad y siendo las dieciocho veinticinco horas cerramos la sesión de hoy día. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.